Música Pues saludos y bienvenidos a día a día, me han cogido, pero bueno y voy a dejar esto aquí porque ahora luego les diré porque traigo todos estos bártulos, lo iré preparando, porque tenemos nueva sección en el día a día, sí, 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 tenemos nueva sección que se llama A gusto de todos, no voy a ser la encargada de llevarla a cabo así solita, hoy tengo una persona muy especial conmigo, se llama Manuela Aguilavet y ella va a ser la encargada porque es periodista gastronómica hablarme de esta nueva sección. Antes de ello, mientras yo voy preparando esto y vamos preparando Manuela y yo todo el contenido de esa sección, pues hay que decir que tenemos que hablar como todos los jueves de Telekit, pues sí, de Telekit es esa sección que tenemos todos los jueves en la cual los más peques y no tan peques se lanzan a hacer un informativo, menudo informativo el que nos tienen preparados, segunda edición, acabamos la primera, hasta el Mariano Benyure nos vamos con otra clase que va a hacer su menudo informativo, para ello tenemos a nuestra compañera Teresa Fernández que está con los chicos y las chicas en el Mariano Benyure haciendo ese pequeño informativo, ese Telekits. Bueno, pues voy a hacer una cosa, me voy a quedar aquí preparando y mientras tanto, pues nada, os dejo con Telekits. Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones, el bautizo, la comunión, colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Elche, Calzados Rodríguez, especialistas en calzado infantil y para toda la familia. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. ¡Ven a conocernos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Hola, buenas noches, muy bien. Cuéntame, ¿qué te está pareciendo este proyecto? Porque imagino que ya habrás visto el resultado con la anterior clase con la que estuvimos aquí, en el Mariano Bendiure. La verdad que me parece una oportunidad única el poder trabajar de manera interdisciplinar desde la asignatura de proyectos y bueno, espero que sea una buena experiencia para ellos. Claro, porque esta asignatura es una nueva que os pusieron este año. Es una nueva asignatura porque hemos cambiado de ley, por lo tanto estamos haciendo algo acorde con esta nueva legislación y le dedicamos tres horas semanales, aunque como bien he dicho, se trabaja de manera interdisciplinar y lo vamos a trabajar a través del área de lengua. Claro, y qué mejor que hacerlo aquí, con ese proyecto en el que ya no solo escriben, también hablan, es un poco desarrollar muchas habilidades de manera conjunta. Sí, aparte de trabajar la competencia lingüística, vamos a trabajar la competencia digital y vamos a saber cómo se trabaja realmente detrás de las cámaras. Hoy es la primera sesión que hemos tenido aquí con esta clase nueva. ¿Qué te ha parecido, Lorena? ¿Ves potencial? Sí, veo muchos futuros y futuras periodistas y espero verlos el día de mañana. Imagino que mañana estarás atenta a la tele. Mañana a las ocho y media os espero a todos y a todas mis alumnas que lo puedan ver. Aquellos papás y mamás que seguro que estarán más ilusionados incluso que sus propios hijos. ¿Te ha llegado algún papá que te ha dicho, quiero ya ver a mi hijo o tal? Aún no. Todavía no, porque hoy hemos empezado el proyecto, pero mañana les pondré el enlace para que lo puedan ver. Bueno, creo que el enlace es a partir de los viernes. Mañana lo podrán ver en directo. También lo tendremos en YouTube, como siempre. Y en YouTube, también para que lo puedan ver en diferido. Pues Lorena, muchísimas gracias y nos seguimos viendo por aquí, porque la semana que viene estamos aquí otra vez con esta clase. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros. Pues ya nos encontramos aquí en el cole, en el Mariano Benlliure. Y como no, hoy tenemos que preguntarle a los grandes protagonistas de Telekits que me cuenten un poquito cómo lleva en esta primera práctica la de hacer un informativo. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario, ¿cómo lo llevas? Bien, explicando. ¿Qué estás haciendo? Una... ¿Noticia? Una noticia de un nuevo autobús. Claro, porque hemos cambiado la noticia, ahora ya no es el contenedor marrón. ¿Ahora qué noticia vas a contarles? De un autobús, del autobús M, que va a ir desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Bueno, estamos con Mario, pero también estamos con Alexis. Sé que te llamas Alexis porque lo tienes escrito aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llevas la práctica? Bien. Aquí con el autobús. ¿Tú conocías esta noticia? No. ¿Y cómo la vas a contar? Eh... No sé, la verdad. ¿Alguna vez lo habías hecho? No. O sea, que es la primera vez. Sí. Pues nada, ahora veremos cómo lo hacen. Mucha suerte, Alexis. Gracias. Ahora nos encontramos con Ilías y con Mateo. Ellos están aquí conmigo y también están preparando esta nueva noticia. Mateo, estás saludando a la cámara. Eres el primero. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Qué vas a contarnos hoy? Eh... Que va a haber una nueva línea. Se llama M. ¿Alguna vez habías hecho un informativo? No. ¿Y qué te está pareciendo? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque... Porque es que me da ilusiones de hacer una noticia. Y me hace un poco sentir bien. O sea, alegre. ¿Te gusta contar noticias? Sí. A lo mejor en un futuro, ¿quieres ser de mayor periodista? No, pero un poco. Ahí lo tienes, ¿no? Sí. Ilías también está a mi lado. Ilías también se está preparando la noticia. ¿Cómo lo llevas? Bien. Estoy muy... ¿Estás nervioso? Sí. No pasa nada. Yo hago esto así para que nos quitemos un poco los nervios antes de salir ahí a la mesa. O sea, que no te preocupes que te va a salir genial. Y va a haber una nueva línea de autobús que va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. ¿Y cómo se llama? ¿Qué letra tiene? M. Muy bien, Ilías. Y para terminar, ¿tú ves los informativos? ¿Ves la tele? Sí. ¿Y ves los informativos? A veces, muy pocas veces. Pues hoy, Ilías, vas a ser una de las personas que se va a sentar ahí a contar el informativo. ¿Cómo te quedas? Muy nervioso. Ilías, pues muchísima suerte y nada, los nervios se quitan haciendo, no te preocupes. Ahora es el turno de hablar con Paula y con Gabriela. Ellas también están preparando una nueva noticia. Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Sí? ¿Te está gustando hacer esta noticia? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aprendo nuevas cosas y además, este, me aprendo a expresarme bien. Claro. Paula, ¿quieres ensayar conmigo antes de salir fuera y le haces ahora la noticia, como si fuera un informativo? Ok. ¿Te animas? Venga, vamos. Hazlo, va. Hola, buenos días. Me llamo... Buenas noches. Noches. Me llamo Paula. Bienvenidos a Telekits. Hoy os vamos a contar que hay una nueva línea de autobús que se llama M. Te falta una cosita, Paula. Decir por dónde va a pasar. Muy fácil. Desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. ¿Vale? Vale. Pues nada, con eso te lo apuntas ahora en la hojita y vas perfecta. ¿Vale? Gracias. Y continuamos con Gabriela. Gabriela, cuéntame, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Alguna vez habías hecho esto? No. ¿Y qué te parece? Bien. Sí, a ver, ¿tú conocías la línea M? Pues no, la acabo de aprender. ¿Y me puedes contar a cámara un poquito cómo lo vas a decir? ¿Te animas? Vale. Venga, cuéntalo, Gabriela. Hola, buenas noches. Soy Gabriela. Bienvenidos a Telequiz. Habrá una nueva línea, se llamará M. Va desde el centro comercial al centro deportivo. Muy bien, a la ciudad deportiva. Lo has hecho genial, Gabriela. Pues nada, mucha suerte y ya seguirás, ¿sí? Gracias. Ahora es el turno de hablar con mi compañero Salvador Campello. Él ha sido el encargado hoy de dar ese pistoletazo de salida a una nueva edición de Telequiz. Salvador, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy contento porque, pese a ser la segunda edición, pues lo coges con mucha ilusión y los niños con muchas ganas de poder vivirlo. Y han visto que han hecho sus compañeros y ellos también quieren ponerse delante de una cámara. Como la primera vez, primero has empezado dando una charla, ¿no? Un poquito, pues para explicar qué es Telequiz. Claro, que sepan qué es Telequiz, que sepan en qué consiste, sobre todo en que a partir de ahora les vamos a enseñar no a salir en la tele, sino a cómo se prepara a salir en la tele. Que tienen que hablar bien, que tienen que expresarse bien, que tienen que estructurar las frases en sujeto o predicado. Algo que les sirva no solo para contar noticias, sino, por ejemplo, a la hora del día de mañana, contar cualquier cosa que les pase a un adulto o a alguien que no conocen. Cómo tienen que dirigirse, porque no es lo mismo una charla informal, como la que podemos tener tú y yo ahora, que cuando, por ejemplo, tú haces un reportaje y tienes que explicar algo a la gente. Entonces, que sepan esa diferencia de contar algo en el cole a sus compañeros, a contarlo de una forma más formal, en la que tienen que presentarse, en la que tienen que ser más educados, en las que tienen que saber estructurar bien y cuando uno comprende la información y la asimila, la puede contar mejor. Eso es lo que hoy les hemos explicado para que lo puedan hacer bien. Otra cosa que también destaco de cuando has dado la charla es también saber diferenciar entre ese concepto fake news con noticias contrastadas, ¿no? Porque a día de hoy ellos ya poquito a poco van cogiendo los móviles, internet, televisión, radio y es un poquito también enseñarles eso, no solo hacer el informativo. Claro, TeleKids a los niños les entra por los ojos porque es hacer un informativo, está ahí en la tele. En el fondo, lo que nosotros les explicamos es cómo tienen que hacer un informativo, cómo tienen que expresarse. Pero la función pedagógica por la cual TeleEls quiere empezar a hacer este taller de TeleKids no es para que los niños hagan en la tele, no solo es para que aprendan la expresión oral, sino para que también sepan que la información cuesta elaborarla, cómo una información está bien elaborada y cómo distinguirla de una información mal elaborada en la que solamente buscan el clickbait, que solo les buscan enfadarles o engañarles y que puedan ir diferenciando las noticias falsas de las noticias o las noticias que están hechas un poco para que caigan en ello del resto de la información y poco a poco vayan conociendo que existe todo tipo de información, igual que existe, por ejemplo, otro tipo de comida, comida rápida o comida de restaurante. Así que es esa triple función para los nenes, divertirse haciendo tele, para los profes que les enseñamos esa expresión y para nosotros que sepan diferenciar los tipos de información que existen. Ahora ya que llevamos una edición, ande un poquito ese balance, ¿qué te ha parecido este nuevo proyecto que lanzamos desde TeleEls? Bueno, pues ha sido emocionante. Es un trabajo arduo, cansado, pero es muy gratificante cuando ves luego a los nenes cómo lo disfrutan, cómo se lo pasan bien, cómo los profes lo agradecen, cómo los padres están expectantes. La verdad es que es muy bonito. Y yo lo que invito a todo el mundo es a que se pongan un contrato con TeleEls para iniciar ese TeleKids en su cole y a los padres que vayan también a los niños motivándoles y haciendo que tengan esa expresión oral, que vayan mejorando esa expresión y que vayan mejorando poco a poco. Tras esta primera toma de contacto, ya para terminar, ¿ves potencial? ¿Te gusta lo que estás viendo? Bastante, bastante, bastante. El futuro está garantizado. Pues Salvador, muchísimas gracias y nada, vamos viendo a ver cómo van transcurriendo estas semanas. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Hola, buenas noches. Me llamo Esmeralda y hoy estamos en TeleKids y hoy os vengo a contar una nueva noticia que va a haber una nueva línea de autobús que se llama M y está conectada entre el centro comercial a la ciudad deportiva. Gracias por venir a escuchar esto. Hola, buenas noches. Me llamo Ilias y bienvenidos a TeleKids y hoy vamos a contar una nueva línea de autobús que se llama M y va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Hola, buenas noches. Me llamo Alicia y bienvenidos a TeleKids. Hoy os voy a contar una nueva línea que se llama M. Esta nueva línea va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas noches. Me llamo Daniela y bienvenidos a TeleKids. Hoy estamos aquí para informaros de una nueva línea de autobús. Se llama Línea M y está conectada del centro comercial a la ciudad deportiva. Gracias por escucharnos y que tengan buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Jorge. Estamos en el informativo de TeleKids. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo autobús. Se llama M. Esta nueva línea va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Hola, buenas noches. Soy Raquel y esto es TeleKids. Hoy os voy a contar que va a haber una nueva línea de autobuses en Elche. Se llamará M y va a ir desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Hola, buenas noches. Bienvenidos al informativo de TeleKids. Yo soy Martín. Hoy he venido a contar que Elche tiene un nuevo autobús. Será la línea M. Esta nueva línea va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Principalmente línea recta. Gracias por escucharme. Hola, buenas noches. Me llamo Javier Cobes. Os presento el informativo TeleKids. Hoy vamos a hablar de la nueva línea de autobús. Se llama M y va desde el centro comercial a la zona de la ciudad deportiva. Hola, buenas noches. Me llamo Serila. ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una nueva línea de autobús. Se va a llamar M. Va desde el centro comercial hasta la ciudad deportiva. Va ida y vuelta. Eso es todo. Espero que os sirva y adiós. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones. El bautizo, la comunión, colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Elche. Calzados Rodríguez. Especialistas en calzado infantil y para toda la familia. Pues ya ha llegado el momento. Llevamos toda la semana dando la murga y diciéndole a la gente que hoy jueves y cada jueves va a tener una sección muy especial dentro del día a día. Pero ¿quién es la encargada de llevar esta sección a cabo? Manuela Guilaver que está con nosotras. Buenas. ¡Qué bien! ¡Qué alegría estar contigo! Así es como te recibimos porque estamos encantados como periodista gastronómica que eres que nos hablases de eso, de las tendencias de la gastronomía. Claro, sabes que a mí me gusta mucho ir oliendo y nunca mejor dicho por ahí los álamos que salen de nuestras calles, de nuestros establecimientos, que hay muchísimos. Y entonces cada semana traeremos unos cuantos. Hoy te voy a hablar de cuatro sitios. Exacto. Vamos a intentar que siempre sean cuatro sitios. Vamos a intentar que sean diferentes, vamos a intentar daros ideas y daros a conocer aquellos lugares a los que no habéis ido todavía o habéis ido pero os falta algo por descubrir y pues aquí estamos nosotras. Pues Manuela, sabemos que Elche tiene gastronomía para dar y vender. Nos abrimos a más sitios, a la provincia, porque sabemos que la gente de Elche nos movemos. Pero esto nace sobre todo desde las redes sociales. Vamos a hacer un invento, una fusión entre redes sociales y tele. Cuéntalo. Lo contamos porque es que resulta que estos cuatro sitios que vamos a mostrar hoy, nosotros nos hemos avanzado y ya los hemos mostrado en nuestras redes sociales. Es decir, pues sobre todo sabes que Instagram por antonomasia, a través de los reel de esos vídeos tan bonitos, consumibles, cortos, capaces de crear sensaciones. Que en unos pocos segundos te lo cuentan todo. Te lo cuentan todo. Nosotros ya lo hemos puesto. La semana previa ya estamos para que la gente vaya viendo esos vídeos, esos reel que ahora se llaman. Tienen este nombre tan moderno. Y luego, Manuela, tú vienes y los mostramos ya de cara al público. Los mostramos y os contamos en qué consisten. Bueno. Pues si quieres empezamos para que se den cuenta de lo que vamos a hacer. Vale. Pues mira, el otro día estuve en Torrellano. En Torrellano hay muchos sitios, ¿eh? Y muy buenos, la verdad. Entonces hay un sitio que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Lo conozco hace muchos años que se llama La Posada. Yo ya estaba mirando ahí de reojo detrás. Aquí está, aquí está La Posada. Pues mira, tal y como se ve así de cálido es este restaurante. Es un restaurante familiar, muy coqueto, muy armónico en sus colores, muy cálido, así como muy rústico. Y tienen una cocina mediterránea muy especializada. Tienen una cocina mediterránea con productos de temporada. Pero bueno, que le dan esos toques también modernos de vez en cuando, sin salirse de la tradición. Qué bueno. Producto de temporada, producto de cálida y producto muy bueno. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que llega Navidad. Hemos estado unos años... ¡Ay, la gastronomía que más le ha pasado estos años! Exacto. El año pasado, en Navidad, cuando pensábamos que ya, de repente, llegó un pico de la pandemia y otra vez se vino todo abajo. Los restaurantes que lo tenían todo preparado se quedaron con las ganas. Y este año La Posada ha dicho, pues mira, este año vamos a preparar ya los menús. Tienen ya preparados los menús de Nochevieja, de Navidad, sobre todo menús de empresa, que ya hay que ir reservándolos. Es que luego la gente tiene muchas ganas de salir, ¿eh? No queda nada. La gente tiene muchísimas ganas de salir y hay que reservarlo ya. Bueno, pues podéis consultar sus menús en sus redes sociales y además lo puedes hacer a tu gusto. Que eso está muy bien. ¿Ah, sí? Claro, porque oye, si a mí no me gusta este entrante y a ti tampoco te gusta el otro, oye, vamos a ponernos de acuerdo lo que nos guste a todos. Y oye, pues a mí me gustaría poner esto al otro. Pues tú a tu gusto elaboras tu menú. Ah, qué bien. Y perfecto. Qué bien, porque así cada uno... Aces tu reserva y ya te quedas tranquilo todas las navidades. Te vas a La Posada a pasarlo muy bien. Bueno, yo creo que ahora todo el mundo que te está escuchando seguramente, Manuela, querrá ver por lo menos ese reel de que tanto estamos hablando que está en las redes sociales, que nosotros también tenemos oportunidad de verlo ya. Pues vamos a verlo. ¿Te parece? Venga, vamos a verlo. Por fin este año sí podemos reunirnos para celebrar las comidas y cenas de empresa y grupos. Con la calidad de Restaurante La Posada, menús desde 35 euros. Abiertas las reservas en el 965-6829-57. Restaurante La Posada, en Avenida Ilice 42, Torrellano y en HostalLaposada.com. Porque la vida es para celebrarla. ¿Has visto? Me ha encantado. En pocos segundos hemos podido comprobar lo que yo te acabo de contar. Bueno, y lo bueno que está. Y lo bueno sobre todo es verlo y aquí podemos verlo todo muy de cerca. Bueno, pues si quieres cambiamos de sitio. Cambiamos de sitio. Esta ha sido la posada y yo a ver si hago magia. Yo hago así. Venga, va. Venga, a ver si... Ahí está. Bueno, esto es algo totalmente diferente. Sabes que la variedad está al gusto. Exacto. Y es lo más importante. Que haya para todos los gustos. Y en Ilice tenemos esas opciones. Esta es una opción totalmente saludable, que es lo que ahora es tendencia. Sus dueñas son Ángela y Kika Chinchilla, que es nutricionista. Qué importante es que una nutricionista sea dueña de un restaurante. Exacto. Porque te garantiza que además si hablamos de cocina saludable, más todavía. Yo estuve el otro día con Bea. Mira, Bea se tomó un... Bueno, un smoothie. Vamos a llamarle batido en castellano, ¿eh? Para que todo el mundo nos entienda. Exactamente. Que es un poquito más líquido. Está entre un licuado y un batido, ¿no? Pues Bea se tomó uno que era totalmente verde. Me encantan los verdes. Era de espinacas, manzana verde, no sé cuántas cosas me llevaba. Qué buenos. Le pedí que me diera un traguito porque no podía resistir. Y estaba riquísimo. Yo me tomé un sushi burger. ¡Ay, qué bueno! Estaba riquísimo, de verdad. ¡Qué bueno! Pero bueno, puedes elegir entre todos sus platos una variedad, pero no te creas que por eso solamente es para veganos. No tienen carne, tienen pescado, pero siempre desde el punto de vista saludable. Bueno, a nosotros que nos gusta mucho la cocina saludable. Exactamente. Y que también no se crean que es solamente salado, es decir, que el dulce también es saludable. Todos los postres saludables que llevan muchísimas menos calorías, mucho menos azúcar y que, bueno, también te puedes tomar un postre. Oye, que por ejemplo, tú estás a dieta. Tú no, porque estás muy flaca. Pero como muy sano. Pero bueno, exactamente. Quieres comer sano, pero no tienes tiempo en casa, ni ganas, ni a lo mejor ni idea, ¿no? Bueno, pues sabes que puedes ir allí todos los días y tener tu menú saludable. Al tener una nutricionista te da la acción también. Oye, mira, es que resulta que yo quiero hacer una dieta de tos, quiero desintoxicar unos días mi organismo. Prepárame un menú para una semana. Pues ahí tu nutricionista te prepara. Ahora qué bien. O sea, eso es una maravilla. Para los que no tenemos tiempo. Claro. Eso está genial. Sí, sí, sí. Y apuesta mucho por el delivery, ¿no? El llevar a casa. Sí, sí. Bueno, yo cuando estuve allí con Bea, se llevaron un montón de comida para llevar a casa. Te vas tú con tu paquetito sano a casa y comes de maravilla. Qué bien. Y luego acabas, no tienes pesadades, tómago, sabes que has comido muy sano y que estás en muy buenas manos. De lo que sí. Esto es lo que dice, que comer fuera de casa no está reñido con tener una alimentación saludable. Exactamente. Su decoración es diferente. Es una decoración más también, más sostenible, más blanca, más como que te tranquiliza. Como pureza también, como pureza, exactamente, sí, sí. Pureza. Me ha gustado mucho Kifu, os lo recomiendo también, ¿eh? Bueno, pues sí, a la gente si quiere ya, porque aquí todo no gana por los ojos. Así es que vamos a verlo. Vamos a verlo. Dale a los ojos. Hoy, en A Búsqueda de Todos, venimos a Kifu. Comienza. Es que solamente me quiere decir, qué bueno, Manuela, qué bueno, qué buena pinta. Porque hay gente que dice, bueno, al ser tan natural, tan sano, que no tiene nada que ver con que no esté bien elaborado, bien preparado, bien cocinado y súper atractivo a la hora de comer y muy rico. Bueno, pues seguimos conociendo, si Dios venga, cuéntanos, Manuela. ¿Hacemos más que otra vez? Venga, ahí está. Pues mira, ahora nos vamos a comer un arrocito, porque de vez en cuando hay que comerse un arrocito. ¿A ti te gustan los arroces? Imagínate. Me encantan los arroces. ¿A quién en nuestra tierra no le gustan los arroces, Miriam? Y a quién no le gustan los arroces de casa. Los bien hechos. Y si son a fuego, que bueno, pues ya está. Leña, estamos hablando de leña. Leña, 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 pues Paco Gil. Es un restaurante que yo me sorprendí mucho porque no lo conocía. Mira que me gusta a mí indagar por ahí y no lo conocía. Y es un restaurante que está desde 1990, creo que está. Ya lleva años. Sí, lleva muchos años y están especializados en las brasas, tanto arroces como carnes. O pescado, una buena carne a la brasa, un buen pescado a la brasa y un buen arroz. Qué bueno. Mira, yo qué sé, por ejemplo, la especialidad de la casa, que se llama arroz Paco Gil, que es un arroz tipo abanda, hecho con mucha brasita y de la leña, que está muy rico. Un arroz de verduras que ahora sabes que llega el invierno. A mí me encanta. Y empiezan las verduras de temporada para ponerte. Es mi prefe, ¿eh? Para mí también me encanta. Es mi prefe. O un arroz con costra, hecho a leña, que es una pasada. Eso ya ni te cuento. Es decir, lo del arroz con costra hecho a leña sí que es verdad que aquí muy poca gente lo puede comer en casa. Para esto sí que hay que salir fuera. Sí, exactamente, sí. A no ser que te vayas a un campo y tengas la suerte de que alguien te lo haga o hacértelo tú. La costrera. Pero, la costrera. El trabajo. ¿Sabes lo que es hacer un arroz con costra, con costrera? Eso, vamos, eso es jugarte la vida. Y la leña. Jugarte la vida y que te salga mal. Vamos, sí, sí. La leña, tener que controlar el fuego de la leña es muy complicado. Lo mejor es ir a manos expertas como las de Paco Gil. Además, es un restaurante precioso, muy señorial, muy elegante. Tiene su terracita también para poder, si quieres comer en el exterior, pues nada, te vas a la terracita y te lo pruebas. Te lo recomiendo también. Me encanta. Pues ya que me lo recomiendas, yo pues también quiero verlo. Que desde 1990, oye, pues ya, ya. Muchos arroces han caído ahí. Ya, ya han llovido arroces. Sí, sí. Vamos a ver las imágenes de Paco Gil. Buena bodega. Ahí me está entrando un hambre. Tú eres muy de vinos y yo también. Es que... Pues tiene, ¿cómo nos fijamos en lo bueno? A quien nos gusta una cosa ya vamos dándole, ya vamos dándole. Sí, sí, sí. Oye, qué mejor que un buen arroz con un buen vino. Pues tiene una muy buena selección en Paco Gil. Pues yo creo que para terminar, lo mejor que puedo hacer es invitarte a un café. Ay, pues espérate. Mira, 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 pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí porque nos vamos a ir con Curme Café. Mira. Que de verdad que ahí nos han dado. Pues mira, Curme Café, tú y yo que nos somos muy cafeteras, es una empresa, pues modérica en la provincia de Alicante. Es distribuidora tanto de cafés, vamos a sentarnos, tanto de cafés como de otro tipo de productos también. Son expertos en café, pero tienen también tés, tienen chocolates, tienen frappés, pero luego además también tienen la maquinaria adecuada para que la tengas en tu establecimiento o en tu casa. Además, te forman, es decir, que si tú tienes un bar, pero quieres hacer un café de verdad, porque es muy importante ir a una cafetería y que el café sea excelente. Exacto. Lo que es un barista, bueno, pues te forman también para ser un buen barista. Además, muelen el café cada día, por lo tanto, te lo llevan al día siguiente. Mira, ves, lo tienen aquí en grano. Exacto. Al molerlo, mira, uy, pero sí, mira cómo huele, mira cómo huele. Fíjate con la bolsa cerrada y lo que huele. Porque mira, hoy el café lo tenemos de pega, pero la semana que viene será de verdad. La semana que viene será de verdad. Sí, 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 sí. Y cada día vamos a ir probando un café, porque mira, ves, tiene todo tipo de café. Bueno, descafeinado por aquí. Descafeinado, pero premium, para que tome descafeinado. Por cierto, que sepas que hay investigaciones muy importantes sobre el café. Mira, publicadas desde el año pasado en 200 publicaciones científicas de mucho prestigio, entre ellos hay universidades como la Miguel Hernández, que también ha hecho investigaciones sobre el café. Dicen, a mí que me encanta el café, esta noticia me encanta. Tres cafés al día te garantizan tener mejor el corazón, menos riesgo de infarto y de diabetes. Ala, pues escucha, que yo soy muy buena cafetera, es decir, que hay que tomar café, pero un buen café. Un buen café, como el de Q, gourmet café. Pero eso sí, si tienes la tensión muy alta y esas cosas, tampoco te pasas tomando café. No, pero puedes ser descafeinado, que me imagino que se irá teniendo no solo el aroma. Exactamente, si no puedes tomarte un café con café, pues te lo tomas descafeinado, pero premium, que está igual de bueno. Hombre, 100% natural, que eso es lo mejor de todo. Pues mira, me gusta conocer muchas cosas de café. Yo, tenemos también vídeo de... Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, pues vamos a verlo. De Q, gourmet café, tenemos un vídeo, así es que vamos a ver también el vídeo. No, 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 no. ¿Has visto la máquina del café? La máquina del café. ¿Has visto la espuma que sacaba? Menudo café, la semana que viene lo tomamos. La semana que viene tomamos un café sí o sí. Vale. A todo esto, Manuela, encantadísima de que vengas a hacer esta sección aquí conmigo. El encanto es mío. Porque de verdad que vamos a conocer rincones maravillosos y la gente nunca va a poder decir que no sabe qué hacer. Exactamente, que no sabe dónde ir. Que no sabe dónde ir. Además, va a ser a gusto de todos. A gusto de todos. A gusto de todos. Ahora todo esto no voy a poder parar de poner la promo porque qué bien lo pasamos. Ay, 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 ay. Qué bien lo pasamos. Esperamos que aquí no rompamos nada. No, no, aquí, bueno, eso sí, ya no podemos decir que nunca hemos roto un plato. Ahora sí que no podemos decirlo. Unos cuantos cayeron. Sí, 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 sí. Lo malo es que uno era de Duralesi y no se rompió ni a tiros. Qué buenos platos. Qué buenos platos eran. Qué buenos platos. Dicho esto, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Miriam, ha sido un placer. Sabes que me encanta estar contigo. Ay, pues todos los jueves con nosotras, una cita. Bueno, un besazo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida que me quedan cosas que contar. Hasta luego. Espero que les haya gustado la sección anterior, ¿no? Miriam, Miriam, espera, espera, espera. ¿Cómo que Miriam? Espera, espera, espera. ¿Cómo que Miriam? Ya sé que yo no vengo aquí, pero es que tengo que decirte una cosa. Y me he venido corriendo de Mariano Benjiuri aquí. ¿Llegas corriendo, vamos, de Telekits hasta aquí? Es que te tengo que decir una cosa. Es que tenemos una primicia en día a día. Bueno, si es por una primicia, interrumpimos el programa y lo que haga falta. Tenemos una primicia. Cuéntame. Yo si te hago así, hago así. Hombre, si me haces así, ¿qué es? Yo sé que estás hablando de nuestra Blanca Paloma. Pues sí, es que Blanca Paloma, he estado hablando con ella porque obviamente se vuelve a presentar al Benidorm Fest. Va a intentar representarnos como España en Eurovisión, una ilicitana y una pregonera de aquí, de nuestra ciudad de Elche. Y como tú no eres enamorada del Benidorm Fest. Bueno, bueno, yo estoy más eurofán que nunca, la verdad, Miriam. Y más teniendo a una ilicitana como Blanca Paloma, que es un amor de chica. La verdad es que hemos estado con ella durante estas fiestas. En el abanico también vino a la playa. Ya hemos tenido para todo. Has tenido un abanico. Ha venido conmigo y con Salva a las fiestas de Elche. Bueno, la tuvimos en el pregón. Estuvo comentando la charanga. Imagínate. Brutal, brutal. Que yo este año la vuelvo a invitar para la charanga, ¿eh? Hombre, claro. Aunque yo no lo sé si... Aunque no lo sabemos, no lo sabemos. Eso ya no lo sabemos. No lo sabemos, pero yo la vuelvo a invitar si me falta. Fue aparte también la pregonera de las fiestas del Alte. Claro, ella es del Alte. Su pedanía, faltaría más. Pues Blanca Paloma justo fue el sábado pasado a la gala de presentación, porque están todos los candidatos del Benidorm Fest. Ella es la única repetidora. Bueno, ¿y tú cómo te has enterado? Pues yo me enteré porque hicieron ese anuncio de los candidatos y Blanca Paloma presentó un vídeo diciendo que ella se volvió a presentar. Bueno, yo dije, madre mía, yo que estoy súper fan. Digo, otra vez Blanca Paloma. Y interpretó una canción, una nana, que bueno, puso a los eurofans y la gente que estaba viendo la gala. La verdad es que pelos de punta porque lo hace súper bien. Con esa voz a terciopelada que tiene. Alta candidata a ser ganadora este año, ¿eh? El Benidorm Fest. ¿Tú has podido hacer un repaso al resto de concursantes? Sí, la verdad es que hay calidades. Sí, hay muchísimo nivel porque ya no es solo gente consagrada como por ejemplo Alfred García, que ya se presentó con Amaya un año con esa balada, sino también artistas emergentes que poco a poco se van posicionando. Está por ejemplo Sofía Martín, Alice Wonder, no sabes quién es. Hombre, claro. Alice Wonder también se va a presentar. Famous, que fue el que ganó el OT de Albarreche. Agoné y también hay muchísimos artistas que vienen pisando muy fuerte y aún no sabemos las propuestas, pero por ejemplo Blanca Paloma sabemos el nombre de su canción. Ea Ea se va a llamar. Ah, sí, tenemos ya el nombre y todo. Sí, ayer ya en una rueda de prensa que dieron, que yo estaba ahí ojeando, dieron la privicia. Y yo hablé con Blanca Paloma. Y yo le dije, Blanca Paloma, tú eres ya invitada de la casa. Es parte de la tele. Compañera, ¿por qué no nos envíes un vídeo a nosotros, a la gente que nos está viendo ahora en día a día y nos cuentas un poquito cómo lo estás viviendo y qué tienes preparado sin hacernos mucho spoiler, porque no les dejan. Me imagino que será complicado. Un poco ese spoiler de qué vamos a ver en el Benidorm Fest este año con Ea Ea. Así que ella que me ha dicho, pues que sí. Pues que sí, ¿no? Y aquí la tenemos. Pues que sí, pues nada, vamos a poner el vídeo. Muy buenas, Teleilch, Miriam, Teresa, aquí estoy a punto de entrar a una reunión muy importante. No sé nada que quería saludaros, saludar a todos los ilicitanos, mi gente querida, que tanto me apoyáis. La verdad que todo cuenta el haber sido pregonera también de Elche. Me ha dado muchas tablas todo el verano, dando conciertos por diferentes puntos de España. Me siento preparada, me siento con muchas ganas. He elegido una canción que me gusta mucho, Ea Ea. Y espero que conecte con la gente y la gente quiera sentirse representada con ella, para ir a Eurovisión. Es verdad que tengo compañeros que vienen muy preparados, que tienen un gran apoyo del público y sobre todo en las redes. Ahí es donde me tengo que poner más fuerte. Chicas, a ver cómo lo hacemos. Las redes sociales, que son, bueno, mi punto débil. Pero ahí estamos dándole... La verdad que cogiendo la idea del diario de la pregonera, he empezado un nuevo diario, que es el diario del Benidorm Fest 2023. Ahí estoy contando día a día, pues, todo lo que va pasando. Ayer fue la rueda de prensa con Televisión Española. Desvelamos el título de la canción, como digo. Se llama Ea Ea. Y nada, pues espero que muy pronto salga, para que la podáis disfrutar. Y si os gusta, la apoyéis ahí a tope, porque este año vengo con mucha energía para ir a por todas. Y nada, pues que nos vemos muy pronto. Espero volver por la terreta y entrevistarnos en persona. Pero ya de momento, pues nada, trasladaros la ilusión que tengo de esta nueva oportunidad. Te voy a ir a por todas, como digo. Y gracias por el apoyo de antemano, porque sé que estáis ahí. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Bueno, pues eso, eso es, Miriam, ya está. Le damos las gracias sobre todo, porque Teresa ha sido una intrépida detrás de Paloma, de Blanca Paloma, disculpen. Ha sido una intrépida para tenerla en primicia que esté aquí. Sabemos que está en Madrid normalmente y tenerla en el plato era complicado. Pero le damos las gracias porque Blanca Paloma siempre se presta todo a decirnos que sí a lo que le pedimos. Bueno, en este caso ha sido Teresa la que ha estado constantemente pidiéndole. Y a todo esto, Teresa, yo te voy a poner deberes. Sí, venga. Yo quiero que este año, mira, escuchen atentamente lo que le voy a decir a Teresa, eh. A ver. Yo quiero que este año nuestra Teresa esté en el Benidorm Fest. ¡Que esté en el Benidorm Fest nuestra Teresa! ¿Para qué? Pues para cubrir esa gran final donde estoy segura que Blanca Paloma llegará. Porque hay semifinales y luego hay final, pero con lo bien que lo hace y el sentimiento que le pone, yo estoy segura que va a llegar a la final, segurísimo. Y como este Benidorm me pide a hacer quita y tengo unas ganas locas, ahí estaré. Pues mira, deberes tiene que traer, eh. Y va a ser pronto, que tampoco va a tardar tanto este año. Este año será en febrero. En febrero es. Así que nada, yo ahí a pie del cañón. Miriam, ¿te ha valido la pena la interrupción? Me ha valido la pena. Yo sé que tú estabas liada, pero oye, es que tenía que entrar, tenía que entrar. Me encanta la interrupción, ojalá viniera Teresa, más a menudo interrumpírnoslo así de esta manera. Bueno, muy bien hecho, también no te he dicho nada en Telekiz, que ya veo que te lo estás pasando muy bien. Yo estoy pensándome lo bomba ya la segunda edición que hacemos con otra nueva clase. ¿Cuánto potencial hay Miriam? Yo creo que tenemos que ir llevando cuidado porque vienen las nuevas generaciones pisando muy fuerte. Pues nada, también todos los jueves te tenemos en Telekiz, bueno, y casi todos los días con tus reportajes. Así que Teresa, muchas gracias. ¿Cerramos aquí? Yo creo que despedimos juntas. Yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Un día ya está, un día ya está, nos hacemos un baile las dos así. Un TikTok, nada. Ah, pronto, pronto, pronto habrán TikToks. Cositas, cositas. Se vienen cositas, chicos, bueno. Bye, bye a todo el mundo y que nos vean mañana aquí en Telekiz. Mañana un nuevo día a día. Pues nada, un nuevo día a día, porque todos los días sale el SOS. Todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!